Cuando hablamos de espíritus, ángeles, entes demoníacos y sobre todo la fe, nos lleva de inmediato a pensar en la religión. En el 2009 se estrenó Extrañas Apariciones, película basada en hechos reales y que también fue un caso de los esposos Warren. La película nos muestra los eventos sobrenaturales a los cuales se tiene que enfrentar la familia Campbell al mudarse a una casa que antiguamente funcionaba como funeraria. ¿Dónde está? Es bien, y es cool. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Más? I've seen this kid almost every day since we've been here. You're scaring me. We'll join the clone. So check it out. The inhaled seances in this house. People not only contacted the dead, but made things appear. There is something in this house. Something no longer living and not yet passed over. What happened in the house? Something evil. And it wants your son. God, what have you done to yourself? You can't have it. You must get out now. Mads! I have to get my son. I have to get my son. I have to get my son. I have to get my son.